Hay un movimiento telúrico bastante fuerte en este momento que estamos sintiendo en la región metropolitana Aunque haya moda esto siempre va a estar Si sientes que te derrumbas como Pompeya Si vives en automático y el mundo te atropella Que no te robes la calma ni con una querella Rebobina la película y ve que la vida es bella Los que bailando con la fea dejaron sus huellas Los que brindaron conmigo nunca me han dejado botellas En el cielo se han ganado una estrella Y brillará más que todos los meteoros de Cella ¡Brillará! ¡Lalé, galaló! ¡Lalé, galaló! ¡Oh, oh, oh, oh! Quieren que lo haga de una manera Pero no me gusta lo que hay que hacer Hay una forma distinta Manchar con mi tinta Los hace enloquecer ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Una furifa! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Una furifa! Vamos con todo, todo, todo Vamos con todo, todo, todo Vamos con todo, todo, todo Yo lo doy todo, tú lo das todo, todo Hay que ser fuerte si la envidia muerde Ellos hablando, yo buscando mi suerte En la cancha mostrando que siempre fui valiente Última gota de mi frente Pal final del camino Vamos con todo, cuando poco se acuerde Vamos con todo, tú solo lo prendes Vamos con todo, y te me cuidas de los verdes Recuerdo que de niño conocí el desprecio La mano arriba es un asalto La 45, mi clan capo entrando al banco La mano arriba, quiero los fardos Desde los azules, los verdes y los naranjos La mano arriba es un asalto La 45, mi clan capo entrando al banco La mano arriba, quiero los fardos Desde los azules, los verdes y los naranjos Yo quiero mirarme antes de partir Y poder acordarme donde fui feliz Andar en las calles donde salí Hicó pa'l detallí Del principio al fin Tú lo sabes bien Tú lo sabes bien Del principio al fin Yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Del principio al fin El chico me hace feliz Metaforote jake, metaforote jake Metaforote jake, metaforote jake Gracias.